hola ya sé que ha pasado ya las navidades pero quedaba pendiente de la grabación de una colección que señala como título los álbumes de navidad de elvis presley el cual este los grabó en su primer álbum navideño en las secciones este del 5 y 7 de septiembre de 1957 en los estudios de radio recordis en hollywood y se tituló como simplemente el buchrismo asmuno y fue editado en octubre del 57 de acá obviamente llegó al perú en el año 61 62 aproximadamente no el cual fue todo un suceso y tengo el máster de la difusión en las radios entonces este el contenido de este álbum concluye vecinos navideños y otras canciones este segulares de la navidad no junto con algunas canciones gospel no y al igual digamos está junto con él el segundo álbum de navidad que se llamó el we sing on beautiful no world of christmas que lo grabó el 15 y 21 de mayo de 1971 en el estudio desde la rca en nashway y que fue lanzado en octubre de 1971 y también contiene obviamente los signos navideños y las melodías seculares del periodo este grabados en las secciones no y otras que han aparecido como compilaciones a lo largo de los años entonces obviamente este es el lo que han visto en la parte delantera este la parte de atrás pero lo que ustedes van a digamos a observar digamos este bonito es este esto de acá es greyland o sea la oportunidad donde yo estuve ya hace tres años aproximadamente que estuve en greyland ya ves es toda la la casa de elvis en greyland ve como está hermosamente diseñada voy a bajar un poquito para enseñarles la parte de atrás es donde está mi dedo por ejemplo está digamos el jardín de la meditación donde está la piscina y pasando a la piscina está obviamente las tumbas de elvis en su mamá de sus padres y de su hermano no desde la parte de atrás de greyland voy a bajar un poco para pasarles este es el otro costado el lado de este izquierdo de la casa saliendo obviamente y bueno pues este este es la la fachada no la fachada de greyland entonces hermoso no y que acá digamos pueden verlo como se arma digamos este álbum y acá señala no especialmente empacado con una tapa full color y tres dimensiones de western in greyland este cd resulta imprescindible para los fans de elvis un disco que te caería a la perfección en las coleccionistas incluye las tonadas navideñas favoritas de reggae rock regrabadas con técnica digital en total trae 24 canciones incluyendo tres temas inéditos y una versión diferente de I Be Hope of Christmas Day además de un mensaje del propio elvis navideño y obviamente digamos este tiene su 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 explicación las canciones como digamos han sido grabadas acá obviamente elvis con todos los regalos para su familia su guardaespaldos si digamos con las explicaciones y bueno era una tarjeta en ese tiempo no? eh... de elvis y el coronel no? y después este cuando está en invierno eh... como está Greg no? en invierno este digamos la la explicación y obviamente que este es el el cd no? el cd con digamos este... este... las canciones que usted pueden pueden notar, no? de acá para que lo vean es un cd este... rojo ve... con elvis presley cantando sus canciones de navidad entonces pues este era la... lo que quería digamos compartir con ustedes eh... este formidable este... colección digamos de los dos longplays navideños que grabó elvis en vida y que... en alguna oportunidad eso lo... lo pasé en... en... youtube y... lo pueden encontrar en spotify, no? así que un venturoso año el 2021 y... sigan pasándola bien hasta pronto ah... me olvidaba que... el viernes 8 de enero elvis del 2021 elvis estaría cumpliendo 86 años de nacimiento por si acaso nos vemos... chao